Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dime que pretende pretende esa mente No se necesita bala para hablar de frente Busco la felicidad y vivir consciente Quiero alegría, pum, todo junto Lente la cosa es difícil, la vida está caliente La ambición destruye, con poco es suficiente Dale con sentido, bien que se presente El que conecte el corazón y mente Le hice una petición bien especial a mi carnal y los amo Porque ahí lo había, ya había quedado Yo quiero que me complazca Digo, yo también fui oyente, ¿no? Ok, ok, besos a terminar el programa, ¿eh? No, ok, ok No, los besos ya, esos ya fueron desde que Desde que lo veo en la copia Sí, güey, dije, ah, Lola, uh Sí, soy su fan Mírame, tatué ¿Cuál fue la petición, mi Bernabé? Aguanta, pues que mejor la cante, ¿no? A ver, que la leche A ver si no me trabo por ahí Venga, vámonos este Vámonos este Venga Eres estrella en el horizonte Estar contigo mi mejor suerte Imagen bella que cruza el puente Tu risa suave con templo torpe Agua en el desierto De sequía nube Pájaro que vuela en la violenta urbe Nieve de dulce Nieve de mamey E una foto en el olvido Eres fe Bufanda suave De varios colores Ojos de luna Labios de nube Eres sonrisa Niña de estambre Que conoció A un ser de alambre Wee 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 Chicos Yeah Wuhu Órale, como de que no Complacencia Ya ven, aquí complacemos todos Pues aquí en que me enamoraron, ¿verdad? A toda la banda que nos escuchó Y a todos los que nos mandaron mensaje Eh, chido la banda A nombre A nombre A nombre de Torre de Control De Carlitos De todos los que formamos El Radio Guaraches El que les habla es el disléxico de la casa Que se le lengua la traba No les decimos adiós Les decimos hasta el próximo lunes En punto de las nueve Con más sorpresas Más regalos Otro invitadaso de lujo Festejando el 51 programa De la Radio Guaraches Venga, esperemos Y aparte también traemos aniversarios El próximo programa Así es que Caramba Síganlo Va a estar bueno 25 años de una banda Que sale de las cloacas Papá, 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 papá Vamos a Radio Guaraches Señal mezcal Papá, papá Les decimos adiós Les decimos Despídete de Torre de Control Adiós Lo losamos Lo toquen la casa Vámonos Torre Suéltala Ahí La utopía Lo siento No es la utopía Imaginenlo Ahí va Ay, qué bello amanecer Amanecer contigo Estaría bien Ay, prepararía el café Y un desayuno rico Y un desayuno rico Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ay, qué bello amanecer Ay, qué bello amanecer Amanecer contigo Estaría bien Ay, prepararía el café Ay, qué bello amanecer contigo Y un desayuno rico Y un desayuno rico Me encanta mirar tus hombros Que hacen juego con tu piel morena Con tu piel morena Con tu piel morena Me encanta mirar tus ojos Que hacen juego con tus labios Tus labios de avena Tus labios de avena Vámonos de aquí 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 A donde haya sol y un árbol Para poder pensar Vámonos de aquí Sin ninguna razón Donde haya un río Para podernos refrescar Dale mi trato quemar Donde no haya problemas Donde todo sea feliz Donde no existan penas Donde veamos gente sonreír Donde el corazón empiece a latir Y se sienta la sangre Correr por las venas Vámonos de aquí 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 Que bello amanecer Amanecer contigo Estaría bien Ay, prepararé el café Y un desayuno rico Y un desayuno rico Dale, pinta, toque más Donde no haya problemas, donde todo sea feliz Donde no existan penas, donde veamos gente sonreír Donde el corazón empiece a latir Y se sienta la sangre correr por las penas Donde no haya problemas, donde todo sea feliz Donde no existan penas, donde veamos gente sonreír Donde el corazón empiece a latir Y se sienta la sangre correr por las penas Donde no haya problemas, donde todo sea feliz Donde no existan penas, donde veamos gente sonreír Donde el corazón empiece a latir Y se sienta la sangre correr por las penas Donde no haya problemas, donde todo sea feliz Donde no existan penas, donde veamos gente sonreír Donde el corazón empiece a latir Y se sienta la sangre, corre por las venas Y se sienta la sangre, corre por las venas